www.feyyaz.tv 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 Ya se mueve la gente para arriba. Se ha quedado vacía la gente. Se ha quedado vacía la gente. Se mueve. ¿Qué te digo? Ya no la esquina. Y después la esquina ya se ha quedado medio vacía. Ahora, 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 ahora. Ya van corriendo. Mira la gente. Mira, 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 mira. Ya vienen. Ya vienen por ahí. Ya están fuera. Ya vienen. Ya vienen. Y vienen los novios por delante. Ni han de estar los huellas ahora que acaban de entrar. Los novios de la cruz. Vienen los toros primero, yo creo. Sí, sí, los novios. Ahí está ya. Ahí está. Vamos. No, 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 no. Vienen los de la cruz. Ya van, ya van. No, 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 no. Ya están fuera. Ya, cuando, ¿o no? Ya están fuera. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. con más grande que el otro bien, ya nos podemos ir con más grande que el otro bien, ya nos podemos ir es el pequeño de Cholo solo voy el de Cholo si, ahora vienen los grandes y falta el grande el de rastre mira como sabe que le tienen que abrir ya está aquí yo prefiero que te hagan la cosa y te voy a dejar el pedido de agonismo en el medio en el medio y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo y te voy a dejar el pedido de agonismo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.